Saludos, mi nombre es Leonardo Chacomprado, soy arquitecto, egresado de la Universidad Latina de Costa Rica. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Neira y quiero aprovechar esta oportunidad para invitarlos a formar parte de la Escuela de Arquitectura del Campus Creativo de la Universidad Latina, de la cual formo parte ahora como egresado y como una gran familia, nunca olvido mi escuela. Para mí es muy importante destacar, sobre todo en la universidad, la labor que hicieron los profesores con respecto a mi educación. Yo debo decir que en la universidad se destacó en ese sentido, tuve excelentes profesores alrededor de todos los años que tuve en la universidad y gracias a ello, pues hoy he sido un buen profesional tanto trabajando a nivel independiente como a nivel de alguna empresa e incluso me ha ayudado mucho a destacarme dentro del mismo Colegio de Arquitectos, del cual en este momento soy directivo, miembro de la Junta Directiva. Mi paso por la cadena me permitió reunir los conocimientos básicos y reafirmar mis valores éticos de las mejores prácticas que vivimos los arquitectos en la universidad. Soy arquitecto felizmente graduado de esta universidad y quiero compartirles un poco de esta experiencia. Tengo que reconocer que la universidad es de los mejores valores que me ha dejado fue la educación por parte de los profesores que estaban ahí y mi mensaje para los futuros egresados es que es una buena elección, es una muy buena universidad que ha estado a la vanguardia de las tecnologías, ha buscado siempre modernizarse en las nuevas instalaciones, sino en la manera de poder acercarse a los estudiantes. Para el año 2010 tomé la decisión de mi vida al confiar en estas aulas, participando no solamente en las lecciones curriculares, sino también participando de colectivos ProArte, Asociación de Estudiantes. La escuela te permite desarrollarte como un profesional, tanto intelectual como socialmente. De esta manera mejora tus destrezas a la hora de culminar tu plan de estudios. Y puedo verlo incluso, era una universidad de calidad porque ya estoy ahí y actualmente sigue mejorando día con día, buscando mejores condiciones para los estudiantes, como para mantener una relación con lo que estábamos. Entonces, agradecido con la universidad que ayuda en mi corazón y pues un saludo por llegar a todos. Así que déjate de apasionar por este camino de aprendizajes que la Escuela de Arquitectura de la Universidad Latina en su campus creativo te espera. Adelante. 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 Adelante.